Muy buenas, Alexi, y bienvenidos a otra reacción del youtuber Lutz, ¿vale? Otra reacción de esos mejores clips más graciosos de Twitch, ¿no? Graciosos y pez de Twitch. Así que nada, no quiero entenderlo mucho. Espero que os guste. Y nada, ahí os dejo con el pedazo de vídeo. Así que nada, 3, 2, 1, ¡dentro vídeo! No mames, el mergazo fuera de una farmacia para alabajar. ¿Quién puta se encuentra esto, güey? O sea, ¿cómo merga le haces pagar con eso, güey? No lo pillo. Al momento de un chico que tenía que ser en México. Para, para, asomate, asomate que me muero. ¿Dónde, Pablo? A ver. ¿Qué te iba a poner? ¿Qué se ve? ¿Qué quiere llevar? ¡Se ve justito, boludo! ¿Qué quiere llevar? ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se vende por aquí? Acá le vendemos al string. Che, ¿no sabía acá por dónde podemos pegar algo? No, no sé qué quiere pegar. Por si no le querés, no sé, boludo. ¿Qué sé yo? Todo muy duro. El caño acá. El caño. ¿Qué sabe? ¿Sabe de alguna verga? Una pilota. ¿Sabe de alguna podrela? ¿La pilota? Pero pues ya debe de llegar el momento donde puedes despegar solo. Sí, sí, yo sé. Es más, ahorita voy. ¿Quién de tu madre, Tom? No te muerles, hijo de la verga. Toma, te presto uno, te presto uno, toma. No, ¿cómo se limpia las lágrimas con un billete de 500, eh? ¡Lucho, tú, tú, tú! No quiero hablar de ti, porque ya te conozco varias, hijo de la verga. ¿De qué hablas, pendejo? ¿De qué hablan? ¿Tendrás pasta, pero salud? Entonces me acerco y le digo, mirá, Juan, vos sos mi amigo y todo, y no te vas a acordar de lo que pasa. Si vos seguís haciendo el ruido de la alpaca, vos hacés de vuelta el ruido de la alpaca y te rompo el pómulo, te lo hundo de una trompada en el medio de la cara. Entonces el loco se quedó, viste, porque me vio, me vio violento, me vio de verdad que estaba enojado. Entonces, me dice, bueno, bueno, me callo. Se queda tirado, sentado, atrás en la libustrina con el ingeniero. ¡Se remoto! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Estamos cruzando el puente de Brooklyn. ¿Qué os parece? Suscribíos, por favor. Que me tengo que comprar una bufanda y unos guantes para dejar de parecer un señor sin hogar. No sé qué tal se escucha y eso, y con mi puta idea, ¿vale? Activo a Twitch porque estamos cruzando el de este. Voy a poner aquí el Skyline, atentos, ¿eh, amigos? Yo estaba en... Ese día yo estaba en uno de mis mejores pedos porque era el pedo de bidón, porque habíamos hecho bidón, porque hacía poquito habíamos vuelto a la costa. Habíamos armado bidón, fuimos un cumpleaños, rompimos a patadas una heladera que... Bueno, valga la redundancia, todos empezaron a pegarle patadas y obviamente yo me sumé. Rompimos una heladera a patadas, nos echaron del cumpleaños y nos fuimos re mamados, pero yo ya estaba re divertido, estaba re bidón. Re bidón. Uy, es abombado. ¡Uh! ¡15 segundos! ¡Noooo! 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 ¿Sabes que va a pelear? ¡Ah, no! Un poco de carbón nomás. A ver si sacan alguno, algún clip bueno, tío. No está siendo bueno este, eh. Se va a quemar. Se va a quemar. ¡No! ¡Estoy quemando la mano mal! ¡No! ¡Se te ha venido oscuro! ¡Claro, tío! ¡Pero! ¡Pero! Peor. El tenedor se va a poner a rojo, digo, chaval. ¡Pero, tío! ¡No! ¡Apenas! ¡Se quemó! ¡Pero sacalo! ¡No, sacabo, tío! ¡No, ahí no lo dejes, tío! ¡Que te echapa! ¡No, no, 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 no lo dejes, tío! ¡Madre mía! ¡What?! ¡What the f...?! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡El enemigo está capturando, Antón! ¡Vamos! ¡El pu...! ¡Está va por culo! ¡Verga! ¡Está por culo! ¡Ya me voy a pasar bien! ¡Ven a la mierda ya! ¡Verga! F*** Oh, ¿está la canción? No, no te preocupes Estamos bien Es la canción ¿Tienes la canción? ¿Lo ves, Fixie? Oh, sí, sí Adam, ¿lo ves? Eh, Frankaster, enano culiado Gracias por Gracias por suscribirte, amigo Vale, Ternancio Eh, eh, eh Tú no me conozco esa cara Andas ligando, pillín Es que me pasó el número Tu jefa, güey No, 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 no No, no, no No one's talking No one's talking y no te la jueces ahí yo prefiero largo no 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 qué buena un poquito a la derecha presiones qué hace ya hostia la pego en el espejo chaval por qué en sostén no estoy en sostén traigo pijamita qué pedo qué mente tan sucia planta puto en esa casa son como 4 o 5 jugando oh ay por favor qué ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, se me ha hecho muy largo, es muy largo. Os puedo decir que ha sido de los peores que he visto, incluso peor que el primero, ¿vale? No me ha gustado, no me ha gustado nada de nada de nada, ¿eh? Yo lo voy a subir igualmente, porque no solo voy a subir vídeos buenos, ¿vale? Yo creo que también es importante ver los malos que ha tenido este youtuber, porque es importante. Pero os lo puedo decir, yo creo que este youtuber de Lutz se hace semanal o bisemanal, hace un vídeo, semana o bisemanal. Y intenta encontrar lo mejor, pero a ver, yo opino una cosa, ¿vale? Me he fijado mucho que saca mucho a Dany & Kat y a Ari Gameplays, ¿vale? Y a mí, personalmente, a Dany & Kat, por ejemplo, sí que es verdad que este último clip no ha estado mal, ¿no? Que le han preguntado que se lleva a sostén y ha dicho, no, voy en pijama, ¿vale? Sois unos mal pensados, ¿no? Tenéis la mente muy sucia, de hecho. Yo considero que Ari Gameplays no debería estar aquí, no debería estar aquí porque no me hacen gracia sus clips, la verdad. No me hacen gracia en cuanto a que no he visto aún ningún clip que me haga gracia en sí. Porque no sé por qué la saca, sinceramente, porque no debería estar, sinceramente, como digo. Pero en el último vídeo ya os lo dije, ya os lo dije que hay youtubers y hay streamers que están ahí por algo, ¿vale? Por algo en concreto. No quiero llegar a hablar de este tema porque no lo veo normal. La gente sigue a quien le sale de los mismísimos, pero yo no considero que deberían estar en estos vídeos, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Me gustaría que en los comentarios me dejarais vuestra opinión, ¿vale? Porque hay que hablar, hay mucho que hablar de este tema. Yo no quiero meterme en polémicas, pero no me ha gustado, es que no me ha gustado este vídeo y ya está. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí, ya sabéis que si os ha gustado, dale a like y me podéis dejar un comentario abajo. También recordad que os podéis suscribir a mi canal y me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Twitch y en Mixer. Abajo en la descripción tenéis todos los links, muchachos, y adiós.